Fue la recepción de un equipamiento de ultimísima generación vinculado a lo que son un tomógrafo computado de 128 sensores, 128 cortes y aparte un resonador magnético también, uno de los pocos en el país y el primero en el sector público de salud de 3T, con lo cual esto permite tener una capacidad de diagnóstico y respuesta fenomenal, digamos. Y esto se suma a una inversión de 15 millones de pesos, que fue todo el equipamiento este que se pudo adquirir, con lo cual aumenta lo que es la capacidad de respuesta del hospital Néstor Kirchner acá en Florencio Varela, que es un hospital que tiene un área de responsabilidad territorial de más de 2 millones y medio de personas, recibe derivaciones de alta complejidad de todo el país. Este es un hospital público en el cual lleva realizado ya más de 24 trasplantes de órganos, entre trasplante de médula ósea, córnea, trasplante de corazón y bueno, y también cirugías de altísima complejidad. Cuando uno recorre las instalaciones, el orgullo de ver a los profesionales, de ver esas maquinarias tecnológicas de última generación, tomógrafos, equipos de resonancia magnética, estos de última generación, como hoy están los principales hospitales del mundo, hoy están acá en un hospital público, en el Gran Buenos Aires, para las grandes mayorías populares. Esta es la gran diferencia que tiene y que creo que es lo principal de este proyecto que como siempre nos pide nuestra Presidenta, trabajar para los 40 millones de argentinos. Hoy con esta compleja situación económica mundial, en muchos países vemos tristemente cerrar centros de salud, cerrar hospitales, privatización de servicios, reducción de presupuestos. De acá en la Argentina estamos al contrario, incrementando permanentemente la capacidad de respuestas, incluso con las cuestiones de última generación, demostrándolo acá todo el tiempo.